La semana pasada aprovechando los días libres de Semana Santa Sebastián hice una de esas cosas a las que yo creo que uno le saca el cuerpo durante todo el año pero que llega el momento en que definitivamente tienes que hacerlo y es borrar archivos del computador ¿Qué archivos borraste? Fue una carpeta Sebastián que pesaba aproximadamente 200 gigas y mientras lo hice recordé aquellos momentos en los que esquivé virus malware y utilicé torrent para descargar música ¿Música? Sí Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue esa decisión que tuviste? ¿Cuántas fueron aproximadamente? ¿Qué tipo de historias se encontraban ahí? Tan triste, Sebas, miles de canciones que me acompañaron durante mi adolescencia la universidad, me acordé de momentos ¿Cómo hiciste para bajar asistatos ahí? Sebas, no, cuando tuve el computador ya lo que escuchaban los acetatos lo descargué Ah, ok Y tenía una carpeta bastante grande, mi querido amigo, con toda la información pero pues cuando necesita uno liberar espacio de su computador no queda de otra que borrar cosas que ya no son útiles como la música, por ejemplo, Sebas ¿Para qué va a querer uno una carpeta que le ocupe 200 gigas de espacio cuando puedes escuchar música de muchas otras formas? ¿Sabes qué? Hace algunos años eso era una noticia que a mucha gente podía escandalizarla como, ah, borró la carpeta de música pero ya hoy en día es como algo súper normal hay incluso muchos blogs que hablan acerca del tema que hicieron como un pequeño análisis y determinaron que era como algo normal o sea, que era algo como, ah, es que hay muchas plataformas de streaming o sea, borrar un montón de videos o borrar un montón de música pues a la final no implica mucho sí implica pues en el tema de espacio pero como concepto no implica mucho porque finalmente uno lo que hace es pasarse de una plataforma física o una plataforma que está offline a una plataforma que finalmente está en la nube Sí, señor, esta semana leyendo además, Sebastián este blog donde aparecía este artículo de Matamos a la Piratería fue donde me puse a pensar y dije claro, no tiene ya mucho sentido que uno tenga tanto espacio ocupado en su equipo cuando ya no es necesario y me hice incluso preguntas como estas ¿Usted se acuerda qué es Torrent? Es más, ¿cuándo fue la última vez que usted utilizó Torrent? ¿O que utilizó Ares, por ejemplo? Es más, ¿se acuerda para qué servía Ares? Casa Pues la verdad es que hace mucho tiempo no utilizo ese tipo de servicios porque ya existe Deezer, Tigo Music la lista de YouTube donde usted puede personalizar pero ¿qué vas a decir? Pues que hasta ahora te estás dando cuenta de que hay servicios de streaming y ya para vos es toda una noticia y hay que contarlo y hay que hacer una editorial para decir que descubriste ese tipo de innovación Bienvenidos Hoy en versión beta un programa de tecnología que desde hace seis años se está hablando de eso vamos a mostrar una aplicación súper reciente que se llama Deezer que se inventó hace miles de años YouTube No estoy hablando de eso Deezer no se inventó hace miles de años tampoco, usted que cree pues que el mundo existe desde que existe internet eso ya es otra cosa, Sebastián A mí lo que me interesa es la discusión de fondo que hay detrás de todo esto Ay, Dios mío Otra vez el discurso Bueno, ¿y cuál es esa discusión, querida Cristina? Sebastián, que lentamente efectivamente hemos estado matando la piratería Mira, antes todos digamos que nos ocupábamos muchísimo de poder descargar las canciones que queríamos o mirar cómo la encontrábamos pirateada en internet Sí Ahora resulta mucho más rentable para la gran mayoría pagar una membresía que ya no son tan costosas uno puede encontrar varias ofertas además entre ellas algunas muy económicas que te permiten tener toda la música que tú quieras sin que te ocupe memoria en tu dispositivo ni en tu celular ni en tu computador organizarla de la forma que tú quieras escucharla de la forma aleatoria que tú quieras y otras muchas posibilidades eso ha hecho que efectivamente las páginas las herramientas que utilizábamos hace algún tiempo y que eran muy cuestionadas precisamente por el tema de la piratería hayan estado desapareciendo y de alguna forma nos hemos vuelto un poco más legales podríamos decir Bueno, esa podría ser la solución es una manera que nos facilita muchísimo a nosotros los usuarios finalmente la forma de consumir contenidos y eso precisamente es lo que parecería que los servicios de streaming están ya cayendo en la cuenta de cómo nosotros nos estamos aproximando a cada una de esas plataformas de hecho lo que les voy a mostrar aquí es a Hans Holger Alberts que es el CEO de Deezer el servicio de escucha francés y en este keynote dice abro comillas no veo ninguna razón para piratear música hoy alguien puede acceder a cualquier catálogo gracias a servicios como Deezer que permiten descargarlo y escucharlo offline por un precio fijo es la gran alternativa a la piratería hay otro estudio Sebastián que también habla precisamente de cómo el streaming ayuda un poco a combatir la piratería imagínese esto por cada 47 reproducciones en Spotify se evita una descarga ilegal esta información fue obtenida después de comparar los datos de streaming de Spotify con las estadísticas de descarga ilegal de 8000 artistas en las plataformas de Torrent es un estudio que realizaron Luis Aguiar y Joel Wal Fogel en el que hablan precisamente de cómo estos servicios de streaming están cambiando definitivamente el concepto que teníamos de consumo y la piratería está pasando definitivamente a un último plano pero sabe que hay otra de esas noticias que también puede cambiar la forma no solo como escuchamos música sino también como accedemos a los últimos lanzamientos del cine directamente desde la sala de la casa sí señor me di cuenta esta semana también Sebastián y estuve leyendo la película de una idea novedosísima que todavía es muy polémica en Hollywood porque tiene digamos dos bandos unos están a favor otros están en contra pero se imagina que usted pueda pagar una buena suscripción además pueda pagar digamos 50 dólares aproximadamente el día del estreno de la película que usted quiere ver así con todas las ganas toda la sala completa ok ¿por qué? 50 dólares pero si paga 50 dólares por ejemplo con 5 amigos y te toca 10 dólares ok la puedo ver en mi casa déjeme déjeme acabar de contar la noticia mi querido amigo este proyecto se llama Screening Room y busca precisamente eso Sebastián el día del estreno usted podría ver la película que ha estado esperando tanto y la cosa es que podría verla en su casa armar un buen plan con unos cuantos amigos y hacer que así no sea tan costoso el pago que usted puede hacer para no tener que piratear la película ni tenerla que descargar ni tenerla que comprar pirata sino que pueda verla original el día del estreno simplemente pagando la membresía y esta cantidad esta propuesta la hizo el señor Sean Parker que es nada más y nada menos que el fundador de Napster y el primer presidente de Facebook les contaba ahorita que tiene dos bandos están muy divididas las apuestas en este sentido en Hollywood algunos como por ejemplo el señor Spielberg dice que efectivamente este es el futuro del cine Scorsese también está muy de acuerdo con estas nuevas propuestas pero otros por ejemplo como Christopher Nolan James Cameron o John Landau dicen que esta no puede ser la forma en la que el cine revolucione o la era digital revolucione la industria del cine incluso hicieron como una especie de encuentro para oponerse y mostrar o contarle a la gente a todo Hollywood y al mundo porque se oponían a un proyecto como este dicen abro comillas para nosotros tanto desde el punto de vista creativo como financiero es esencial que para las películas sean los cines el lugar exclusivo donde se estrenen no entendemos por qué la industria querría ofrecer al público un incentivo para saltarse la mejor forma de experimentar el arte por el que tan duro trabajamos bueno finalmente mientras ellos se deciden a nosotros no nos queda más que no perdernos cualquiera de los estrenos que están en este momento en cartelera y mirar cómo se puede estar transformando el mundo no sólo de la música sino también de los videos en este caso del cine para poder estar al día con cada una de las innovaciones que nosotros estamos exigiendo que las cosas por demanda cuando nosotros queramos a la hora que nosotros queramos y en el lugar en el que nosotros queramos pero no solamente el consumo de streaming y de cómo estamos matando la piratería le hablamos hoy en versión beta bienvenidos estos son nuestros titulares de hoy hoy en versión beta en tiempos en donde nos no sabemos si estaremos en la vida real o en un streaming hd veremos generación paz un proyecto transmedia para que entendamos los diálogos de la habana una aplicación para facilitarnos las compras en la casa facebook nos pondrá a jugar mal baloncesto mientras nos deja en visto un precioso homenaje a saturo y guata en el último gdc hoy le vamos a presentar aquí en versión beta un proyecto web bastante interesante que busca que todos los colombianos hagamos parte de este momento histórico trascendental y sobre todo que todos sepamos qué es lo que está pasando alrededor de este gran tema que es la paz no se mueva porque después de esta pausa aquí en versión beta se lo presentamos definitivamente internet es el mundo de lo viral y a veces hasta de lo banal gatos perros bebés que hacen travesuras o cualquier cosa se vuelve importante en internet lo que a veces puede ser divertido pero que a veces también nos quita la mirada de cosas que realmente son importantes y valen la pena pareciera que los seres humanos somos dispersos en internet sí que muchísimo más ustedes se pueden dar cuenta cuando yo estoy hablando que de un momento a otro me quedo en blanco y esa es la viva representación de los seres humanos de hoy en día por ese montón de cosas que están llegando desde diferentes lugares es normal que en cualquier momento nos distraigamos pero hay una cosa que obviamente está haciendo que haya un punto de giro en nuestro país y tiene que ver con un tema delicado en el que dos protagonistas están uno en un lugar otro en el sentido opuesto y justo en el centro estamos nosotros opinando estoy hablando por lo menos en este caso de los diálogos de paz de la Habana entre las FARC y el gobierno colombiano y diríamos que nosotros hacemos parte de ellos justo en todo el centro opinando para un lado o para el otro y sea para opinar para un lado o para el otro Sebastián lo que yo sí creo es que tenemos la obligación todos como colombianos por lo menos de estar enterados de qué es lo que está pasando y también obviamente de tener información que va más allá de lo que a veces los medios de comunicación que manejan digamos un poco la información del país nos dan es importante que seamos capaces de ir más allá en esta reflexión y de consultar otras fuentes que no estén a veces tan polarizadas el gran problema es que muchas veces sentimos que los ciudadanos los afectados obviamente los campesinos y las víctimas del conflicto no están siendo lo suficientemente escuchadas dentro de estas negociaciones y otra de las cosas Ebas que yo sí soy una convencida y es que cuando hablamos de paz es un asunto que nos compete a todos cuando se está hablando en La Habana no solamente se está poniendo en juego lo que esté pasando entre los protagonistas de La Mesa de La Habana sino lo que nos pasa a todos los colombianos a los campesinos a la gente en el barrio a usted a mí y en esa medida deberíamos reflexionar no solamente de lo que está pasando allá sino como todos los días nosotros construimos también la paz cuando nos relacionamos con el otro o cuando por el contrario estamos juzgando y maltratando también al otro para entender precisamente este momento histórico que estamos viviendo y todo lo que hay alrededor se creó la revista Generación Paz que es un medio de comunicación independiente que pretende narrar investigar y opinar sobre el proceso de paz además de mostrar todas las resistencias pacíficas que hay en nuestro país por eso invitamos a Ivonne Mosquera ella es la productora audiovisual y general de la revista Generación Paz Hola Ivonne Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida a Versión Meta Ivonne Contemos un poquito primero ¿Qué es todo este cuento de Generación Paz? Bueno Generación Paz como lo decías ahorita es una iniciativa de una revista por ahora es una revista digital con miras de convertirse por lo menos una de las versiones al mes en una revista impresa y es como la iniciativa de empezar a contar las historias o a contar sobre la paz y sobre el proceso de paz ya en este momento que está como en su recta final no vamos a decir que se va a acabar ya pero vamos como muy cerquita de terminarlo entonces es como la iniciativa de empezar a contar esas cosas que nadie más quiere contar o que a nadie más le interesan o que nadie más puede contar y nosotros dijimos como ok hay que empezar a hacerlo ya y es como el aporte que hacemos nosotros desde nuestra labor como periodistas como comunicadores como historiadores como músicos en ese proceso de paz quienes son los que aportan a generación paz o sea cuáles son esos nombres propios que le dan cara a esta revista bueno aquí la editora general es Catalina Vázquez ella es periodista especialista en la universidad de Antioquia en derechos humanos y SI de DH ok bueno y está Javier Tavares que es un caricaturista más conocido como Fantoche Angie Palacio que es la asistente de edición pues yo soy voz mosquera soy la productora general Doris se me olvidó el apellido bueno aquí hay muchísima gente Juan Mosquera eso me acabo de dar cuenta o sea ya cuando uno deja de recordar el nombre de la gente de la empresa es porque hay muchísima gente bueno digamos que somos muy amigos entonces como que el apellido no es tan no bueno lo más importante acá es que somos un grupo de personas más que de nombres propios somos un grupo de personas apasionados por el tema de la paz y que le creemos al asunto entonces nos reunimos además hay muchísimos colaboradores tanto aquí como en el resto del país que están aportando de manera gratuita y sin ningún tipo de esperas de una contraprestación lo que saben ya sea un dibujo ya sea una foto ya sea una canción por ejemplo esta semana estrenamos la primera canción que se llama Generación Paz que le hicieron en Copes de la Comuna 13 hizo un batá entonces todos nos han aportado esa cuenta la 13 nos ha aportado tenemos el apoyo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia tenemos el apoyo del Museo Casa de la Memoria entonces como que hay muchísima gente que se ha ido sumando y todos estamos como esperando que haya más gente todavía que se sume que quiera escribir que quiera contar porque yo creo que lo más importante también lo decían ahorita es entender que la paz no es algo que se está negociando allá ellos están sentados allá pero esto nos compete a todos 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 acá ¿por qué reflexionar y por qué hablar y presentar esta otra mirada sobre la paz ¿cuál creen ustedes que es el objetivo la intención la necesidad de tener un espacio como este? yo creo que lo primero es que se nota que hay gente que no se oye y que está jugando o sea que debería ser protagonista en estas historias y son las víctimas pero más que las víctimas además son las personas que tienen iniciativas de paz o resistencias pacíficas y son personas que han estado como en el silencio todos estos años y es algo que se supone que va a empezar a pasar en el post-conflicto o en lo que llamamos post-acuerdo sin embargo no está pasando o sea ya hay gente desmovilizada ya hay personas víctimas que trabajan con desmovilizados y son cosas que nadie ve y nosotros sentíamos la necesidad de que no esto hay que mostrarlo la gente tiene que saber que esto pasa y que no es imposible pensarse en en Colombia como un país en paz es que lo que más nos cuesta entender es que tenemos que dejar de contarnos como nos hemos contado durante todos estos años estos 60, 70 años y es que nos hemos contado como un país en guerra siempre hemos estado en conflicto entonces todas las historias en guerra con dolor con el sufrimiento con la guerra con el conflicto con quien es el terrorista y con quien es el es el bueno de la historia no nosotros tenemos que empezar a pensarnos como personas que vienen en un país que se está construyendo en paz que está buscando construirse en paz y hay que mostrar a la gente que lo hace y eso es lo que faltaba entonces decíamos como bueno y también mostrar lo que produce las FARC pues en temas de noticias lo que produce el gobierno y montarlo todo en la misma parte sin que se sienta sectorizado entonces decidimos como lanzarnos con esta cosa que es medio una locura pero bueno Ivonne y por qué decidieron lanzarse la web o sea por qué no lanzarse como un impreso o por qué no lanzarse como cápsulas en radio o por qué no lanzarse por algún otro tipo de plataforma sino que encontraron el escenario perfecto para transmitir todo en la web yo creo que la web tiene una gran ventaja en este momento y es permitirnos todo o sea todo podemos tener textos podemos tener videos podemos tener música podemos tener interacción tenemos las redes sociales que todo el tiempo estamos compartiendo cosas ahí entonces yo creo que lo que nos permitió la web en este momento pues igual la idea es como ir también haciendo una versión impresa pero lo que nos permite la web es primero una interactividad increíble y podernos extender y soñar entonces yo quiero hacer un video de tal cosa así lo podemos montar en la página es que yo quiero hacer un un timeline interactivo o sea la web te permite tiene tantas herramientas que te permite tener todo en la misma parte sin que sea como bueno te puedo pasar por radio y si quieren verme ver los videos van a la televisión no aquí está todo junto y bueno hay un tema importante y es la pedagogía de la paz cierto como digamos la revista como ustedes con su trabajo vienen apostándole y aportándole también a esto de la pedagogía de la paz que como decías ahora es un tema que deberíamos empezar a reflexionar y a poner en práctica todos en nuestra cotidianidad bueno lo más difícil de este tema de los acuerdos o del proceso de paz es el tema de la referendación pues de que la gente entienda qué es lo que va a votar o qué es lo que va entonces esa era otra de las razones por las cuales nosotros teníamos la necesidad o la urgencia de salir al aire o sea de empezarnos a mover y es explicarle a la gente acuerdo por acuerdo parte por parte de lo que se está firmando allá cómo lo afectan en su vida cómo lo afectan en su cotidianidad y eso es algo que es muy difícil que la gente quiera contar entonces dijimos bueno esto nos tiene que servir para ir a la gente y decirle usted qué dudas tiene sobre el acuerdo de paz yo creo que es que los mitos yo creo que a los guerrillos les van a pagar tanta plata no espérese le explicamos cómo funciona esto o hay un acuerdo de tierras muy extenso entonces nosotros cogemos unos textos extensos larguísimos y los empezamos a desmenuzar para que la gente los empiece a entender o sea nuestro objetivo es que seamos como una herramienta para que la gente le explique a otras personas y esto se vuelva como que la gente sepa que esté de acuerdo o no esté de acuerdo sepa por qué está de acuerdo y por qué no sin ánimo de ofender esto te lo digo de la mejor manera cuando hay este tipo de temas políticos y más tan álgidos en el punto en que está el gobierno en este momento con la desfavorabilidad que tiene en el panorama actual cómo lo está tomando la gente o sea le estamos hablando de política en un tema que a algunos les duele bastante y a otros les ofusca porque sienten que no están teniendo como el retorno del país que ellos esperan en sus mentes o sea cómo lo toman bueno hay de todo hay gente pues uno está en contacto permanente por ejemplo con las víctimas o con la gente de las asociaciones de víctimas ellos están muy cansados de todo el conflicto entonces hay gente que lo toma muy bien hay gente que no tanto es lo importante de esto de este punto del país es entender que vos puedes no creer en lo que yo creo y vos puedes no pensar lo que yo pienso sin embargo aquí tenemos que ir todos y hay una cosa muy importante por ejemplo que nos han intentado vender mucho y es el tema de que tenemos que vivir en paz y perdonarnos y caminar de la mano todos juntos y yo creo que básicamente nosotros le apostamos no a eso sino a que entendamos que en la diferencia está la lógica o sea yo no te puedo obligar a pensar como vos y yo puedo no perdonarte por lo que haces pero como vivimos en la misma sociedad nos tenemos que perdonar o sea no tenemos que amarnos ni querernos pero tenemos que vivir en la misma parte y sin agredirnos a eso le apunta todo esto a entender que vos puedes estar en desacuerdo con lo que piensa el otro y aún así vivir al lado del y vivir bien y de pronto Ivonne a veces también esa multiplicidad de miradas que tienen ustedes en la revista les permite hacer que esas conversaciones esas narraciones que a veces generan unos roces desacuerdos conflictos preguntas puedan ser más ricas porque están vistas desde varios lados bueno de hecho hace poco pasó algo particular en Twitter y el colombiano nos hizo una Twitter crónica y empezó alguien a escribirnos como es que son un medio guerrillero los está financiando las FARC bueno todo lo que pasa pues las cosas que pasan en la web que es muy abierta y nosotros le respondimos al señor como bueno quiere conocer quién por ejemplo quién nos patrocina tal o sea lo que escribe tal persona es su patrocinio el video que edita Javier en Cali es su patrocinio pues como explicarle a la gente y dejarla que ah usted no está de acuerdo con lo que nosotros estemos escribiendo quiere escribir algo algo en contra de lo que bien pueda o sea de hecho la idea es empezar a nutrirnos de eso de la gente que también no está de acuerdo claro y la ventaja que tenemos es que nosotros no tenemos patrocinios ni ayudas ni tendencias de ningún lado o sea nosotros estamos solos queremos ser independientes y por eso precisamente no nos metemos con o sea producimos imparcialmente lo mejor que podemos y invitamos a la gente que de lado y lado a que también empiecen a nutrirnos y empiecen a darnos todo lo que quieran de sus opiniones de sus trabajos ahorita estábamos hablando como al inicio de lo dispersos que somos en internet o sea en este momento tenemos una sociedad súper dispersa porque nos están bombardeando de información por todos lados cómo hacen ustedes para poder encontrar los contenidos que realmente puedan enganchar a cada uno de esos usuarios y más con un tema que puede parecer muy denso como es el proceso de paz de un país que como decías ha estado más de media de casi perdón casi seis décadas en guerra yo creo que es como también un poco de la experiencia todos hemos trabajado temas casi todos somos periodistas comunicadores historiadores hemos trabajado mucho el tema entonces a veces lo que hacemos un poquito es con permiso de los dueños de los contenidos como transformarlos un poco como venga venga su texto está muy bueno está un poquito denso nos deja ayudarle a que sea más fácil de o sea lo que lo que estamos haciendo es intentar que sea muy amigable lo que sale lo que se lee porque si no tampoco tendría sentido pues hacer una cosa muy elaborada y lo más importante es llegarle a la gente el común y corriente entonces como que bajarlo de la nube en lo que en la que la mayoría de los periodistas estamos no me saco de ahí como de de demasiada intelectualidad y bajarlo al común de la gente lo que se pregunta mi mamá mi abuela le vamos a responder a ellas como eso buscar como ese punto de simplicidad pero de rigurosidad al mismo tiempo Ivonne ¿qué se encuentra uno cuando entra a la página de Generación Paz? ¿cómo la navega? ¿qué nos recomiendas? ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿cómo nos movemos en ella? bueno la revista tiene primero pues la portada aquí arriba aparece si quieres venir parémonos y nos va mostrando como paso por paso por donde podemos ir navegando por ejemplo aquí está toda la información del gobierno que alcanzamos a conseguir pues no es tan fácil increíblemente ok aquí está toda la la información que producen las FARC que también producen mucho y aquí está como la de nosotros que es básicamente no lo que replicamos sino lo que en estos dos primeros son como comunicados de prensa información oficial de ellos sí y también pues como a veces entrevistas particulares de uno si quieres vamos mirando aquí aquí arriba bueno también se puede acá aquí son como las microportadas ok nos explican como más o menos la revista la resistencia es lo que nos decías ahorita como verlo desde el lado de no estoy de acuerdo con procesos de paz o bueno la resistencia es más bien como como la la apuesta como estrella de nuestra revista y es las iniciativas que tiene la gente el común y corriente sobre la paz no el gobierno no las FARC no las grandes instituciones sino la gente las fundaciones las organizaciones mi vecino es como eso más o menos ok tenemos pues como la revista se actualiza toda la semana entonces tenemos como las nuevas esto se llama el memorial aquí vamos poniendo como una pequeña reseña de alguien que ya no está es como un tributón a las víctimas de tantas víctimas del conflicto de conflicto vamos semanalmente cambiando la foto hay unas una parte que me parece súper buena las noticias para todos los que estén interesados todos los días subimos como los links de las noticias destacadas que se producen sobre el proceso de paz hay un titular ahí que acabo de ver para producir paz necesitas 10 o 15 años según estaba ahí el autor bueno aquí hay una cosa muy importante y es también hacerle entender a la gente que cree que este proceso de paz ha sido muy largo no según los estudios y según pues la misma experiencia es uno de los procesos de paz más cortos del mundo porque hay países que han pasado procesos de paz de 20 años ok de 15 años y básicamente nosotros estamos digamos que desde el 2012 el proceso de paz entonces si uno se pone a analizar lo que es un proceso de paz corto pero lo que él habla más de del proceso de paz no es como del proceso y firmemos sino de lo que viene después que es la realidad la aplicación aquí están las caricaturas de pantoche y hay una parte que es como unas fotos que nos tenemos un colaborador que va por la calle preguntándole a la gente tomámoslo un poquito acá están preguntándole a la gente qué es la paz para ellos ok entonces se encuentran unas cosas muy bonitas y muy divertidas no sé qué más quieren que les cuente ahí está todo ahí está toda la página completica para que usted la navegue la disfrute están además las conexiones a redes sociales a facebook a twitter para que la gente se ponga en contacto también con ustedes si alguien quiere escribir opinar ahí está abierto el espacio y además los queremos invitar pues como no hay que ser ni periodista ni comunicador no hay que tener ningún título hay que querer aportar y si usted cree que tiene algo para aportarnos todas las voces son bienvenidos de hecho la idea es que la gente se apropie y que empiece a producir cosas pues a enviarnos cosas y a decirnos como yo quiero contar algo puede que no lo sepa contar que no tenga rigurosidad pero para eso estamos nosotros para ayudarlos y que la gente empiece a contar también porque lo más importante de esto no es que yo o que Catalina o que cualquier colaborador externo que tengamos cuente las cosas sino también que la gente empiece a contarse porque si no pues sí es una cosa muy bonita pero le falta como lo que que la gente se apropie del espacio y empiece a contarlo que quiera contar sobre la paz y empiece a preguntar también todo lo que quiera vale y vos muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta la pueden encontrar en generacionpaz.com punto co punto co generacionpaz.co los invitamos a ustedes a que se queden aquí en versión beta porque luego de esta pequeña pausa les vamos a mostrar un homenaje que le hicieron a uno de los personajes más importantes de Nintendo que durante casi 12 años estuvo detrás de esa marca un homenaje a uno de los grandes de Nintendo y una actividad viral que es más bien una actividad paranormal es lo más viral hoy en versión beta la siguiente actividad viral o este siguiente recomendado no es para las personas que se asustan fácilmente si usted es de los fanáticos de las películas de terror y se vio actividad paranormal se imagina tener una actividad paranormal pero en 3D mire esto desde el año pasado los señores de Best Media Group anunciaron que estaban trabajando en una versión en videojuego de la película actividad paranormal pero en realidad virtual aunque entre gamers todavía se discute muchísimo la calidad de esta propuesta gráfica porque dicen que tiene unos recursos un poco pobres como luces que se apagan gente gritando saltos inesperados de cosas pues para otros resulta realmente bastante terrorífica miren ustedes las reacciones de algunas de estas personas que ya han estado experimentando con esta versión de actividad paranormal en realidad virtual vale mencionar que nosotros tuvimos algo así en versión beta sin actividad paranormal sin fantasmas y sin sonidos y Cristina terminó tirada en un rincón de nuestro estudio hace algunos meses pero no fue por el terror fue porque era una montaña rusa y me mareé ¿qué hago? pues me mareé se me doblaron las piernitas y me tuve que sentar en el piso ok hay una historia que les puede parecer algo familiar por lo menos para mí es muy familiar ¿cuántas veces no les ha sucedido que ustedes llegan a su apartamento llegan a algún lugar y se dan cuenta que es muy tarde en la noche que abren la nevera y no hay nada ni siquiera para preparar un sánduche y lo más berraco es que no saben a dónde pedir para eso precisamente es que existe LabTienda que es una aplicación que une a esas personas que necesitan pedir algo con los establecimientos que pueden proveer cada uno de esos insumos que uno necesita ¿de qué se trata? se lo contamos en esta nota aquí en versión beta nosotros en el Google Play en estos momentos tenemos dos aplicaciones la tienda para usuarios para compradores y la tienda para los tenderos la tienda para usuarios está libre el ciento por ciento de la usabilidad de la aplicación la pueden experimentar todos los todos los posibles usuarios ¿cierto? para los tenderos el punto de venta debe estar de acuerdo con nuestros términos y condiciones ¿cierto? para que nosotros luego le demos simplemente un nombre de usuario y una contraseña y el poder ingresar a hacer la edición de su tienda virtual y ya eso es todo y la puede usar siete días de la semana veinticuatro horas manejamos domicilios con la aplicación la tienda desde hace aproximadamente cinco meses antes lo hacíamos por vía telefónica pero últimamente lo estamos haciendo con la aplicación con la cual nos ha ido muy bien la tienda la tienda es una herramienta que surge a raíz de una carencia de una herramienta que vaya a la vanguardia con los avances de la tecnología que permita a los consumidores a los clientes pedir los productos a las tiendas de barrio nosotros entendemos que están las situaciones en donde las personas no están tan familiarizadas con el uso de la tecnología y por eso debíamos considerar la fácil manipulación de la aplicación número reducido de botones para que la gente ingrese a la aplicación ya sea el tendero o el mismo usuario necesito algo por ejemplo para hacer aseo en mi casa como un límpido un fabuloso un limpia pisos y el protocolo ya establecido es coger el teléfono y llamar a la tienda y pedirlo ¿qué pasa si yo no me sé el teléfono? ¿qué pasa si la tienda no me contesta? ¿qué pasa si no no están los productos? ¿qué pasa si? yo quiero saber sobre otras marcas para favorecer mi economía los precios la aplicación para el tendero simplemente le propone dos cosas los productos que vende la tienda y los pedidos que ha recibido simplemente la tienda lo que hace es presionar un botón anexa el precio y ya la inducción que nosotros damos para los tenderos 10 y 15 minutos es más que suficiente para enseñarle a las personas a los tenderos a manejar la aplicación la tienda lo que posibilita es eso con el usuario mucha comodidad al momento del consumo es mucho más fácil es mucho más fácil puedes recibir más pedidos me pueden llegar tres pedidos en el mismo instante mientras que cuando era con la vía telefónica uno solamente podía atender un solo domicilio en ese momento le está llegando la solicitud a la tienda del barrio seleccionada y a nosotros en nuestra oficina la tienda lógicamente se encarga de hacer toda la logística del despacho coger los productos empacarlos y enviarlos sea en bicicleta a pie en moto muchas personas claro como ven más agilidad llegan los domicilios más rápido llega todo completo las marcas que se pidieron entonces hay muchos que sí claro le dan la propina al domiciliario que es también muy chévere en estos momentos estamos disponibles para Google Play para Android ya a partir del 1 de abril está disponible para el iOS para los teléfonos iPhone el registro es muy sencillo lo puede hacer por Facebook o por Google Maps sin tener que estar escribiendo correos confirmaciones códigos de verificación lo hacen directamente por la aplicación y las políticas de privacidad se mantienen según cada una de estas de cada una de esas plataformas hey la tienda Joel Sartore se ha pasado 10 largos años de su vida documentando la biodiversidad en un proyecto llamado PhotoArc Sartore lleva tomadas alrededor de 5600 fotografías y asegura que no parará hasta tener por lo menos 12.000 entre las que están aves peces mamíferos e invertebrados en nuestra fanpage les dejamos el link para que usted conozca un poco más sobre este hermoso proyecto y las hermosas fotografías de este hombre que lleva años y se tardará muchos más registrando la biodiversidad de nuestro mundo nosotros nos vemos mañana con más actualidad tecnología no se olvide 8 de la noche aquí en el canal esta lunes esto es versión beta chau 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 ¡Gracias!